Vamos a ir a pedir limosna, nos vamos a quedar en la calle con tu hotel. Carlos Bonavides saltó a la fama con el excelente personaje que realizó con Huicho Domínguez. Esto le valió la fama y la fortuna durante más de 20 años, desde la década de los 90. Sin embargo, tristemente hoy en día, él y su familia se encuentran en la bancarrota total. Incluso él mismo ha dicho que le ha pedido ayuda al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto para que no pierda lo poco que le queda de patrimonio. Vamos a ir a pedir limosna, nos vamos a quedar en la calle con tu hotel. En la novela El Premio Mayor, irónicamente Carlos Bonavides estaba interpretando a un millonario, todo lo contrario a lo que vive el actor hoy en día. Con tantos contratiempos legales, malos negocios e incluso consumo de sustancias, han hecho que Carlos Bonavides caiga en su actual situación financiera, la cual ha sido noticia últimamente y ha estado en todas partes. A través de una entrevista, muy abiertamente Carlos mencionó. Las sustancias ya las usé muy grande, pero empecé a tomar muy chico, a los 14 años, y tomé toda la vida. Después vinieron las sustancias más fuertes. Y cuando me hice famoso como Huicho, ese ladrillo me puso muy mal de la cabeza. Me transformó por completo. A través de varios medios de comunicación, el conocido Huicho Domínguez, declaró que perdió una enorme parte de su fortuna gastándola en sustancias. También ha sido bastante polémico el litigio, que todavía mantiene con el cirujano plástico. Porfirio Castillo, quien de hecho puso muy delicada la vida de su esposa. Jordi Marcos, quien casi se va de este mundo por un aumento de busto. Toda esta situación legal hizo que Carlos Bonavides se desprendiera de sus bienes y de sus ahorros. Él incluso perdió el patrimonio que había construido por años, gracias al éxito de su famoso personaje. A través de una entrevista que tuvo Carlos Bonavides con la revista TV Notas, comentó que tuvo que vender una casa, dos camionetas, un terreno y muchas cosas más, y que ahora prácticamente viven en la pobreza. Él está rentando un departamento y viven muy modestamente, ya que su patrimonio de 26 años, todo lo que ganó gracias a Huicho Domínguez, desde ese momento al día de hoy, todo se gastó. Y yo toda la vida no me quise, era un cobarde, era un mierdoso, era un mediocre. Tras darse a conocer que su situación legal no iba muy bien encaminada, Carlos le pidió ayuda al titular del Ejecutivo, ya que él le ayudó mientras estaba en campaña. Por si fuera poco, cuando se intentó acercar al presidente de la república, Carlos contó que diferentes licenciados le estuvieron bajando dinero, y que después nunca aparecieron. Él le pidió ayuda a López Obrador para que por favor no perdiera lo que le quedaba de patrimonio. Acerca de la situación con el cirujano que operó a su esposa, Carlos Bonavides en repetidas ocasiones ha mencionado que él, sí o sí, debería de estar adentro de las instalaciones de la policía, aunque también añadió que le gustaría que lo indemnizaran, al menos con el 10% de lo que ha gastado, ya que definitivamente él ha gastado un dineral. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.